¡Ey! Muy buenas a todos gente y bienvenidos al canal a un nuevo episodio de Apex Legends como siempre con mis colegas Super Echo y Tiglan y esta vez manejando Octane que no tenía ningún vídeo subido con Octane jugando con ellos. La partida se hace un poco interesante al principio, a la mitad un poco lenta, pero el final es completamente épico. Ya lo veréis. Espero que os guste. ¡Nos vemos! Va a querer entrar aquí conmigo. Muerte. ¿Pero qué hay? ¿Habéis estudiado? Y eso que va solo, eh. Entra gente, Tiggy. Entra gente por aquí. Escucho gente por aquí. Puede entrar para arriba, una de dos. Están aquí, están aquí. Déjame que entre, déjame que entre, déjame que entre. Va, que sigo. Para entrar. Joder, esto falla a veces, tío, que no ven. ¿Ha entrado? No. No pueden haber ido a recoger el... No. Pues ha salido. Hay que ir a la izquierda con los seres, pudo, eh. Vamos solo. Bueno. ¿Lo matas? ¿O el otro ha estado por aquí? Yo lo escucho por aquí, Zed, eh. Ya lo he visto. Pasa ahí. Pidale lo que tenga ese. Si tengo una pila de escudos, ¿me puedes dejar? No, yo solo quiero munición. Hola. Llevo dos, llevo dos armas de... Pero no me gustan, tío. Yo dos de liguera. ¿Tú qué llevas? Llevo... Llevo dos de pesada. Joder, pero no me gustan las armas, tío. Pero bueno, creo que lo voy a cagar con ellas. Aquí hay munición de energía. Llevo longbow y... Proble, pero es que la proble sin el... Pero ya lo cogerás, tío. Si tuviera el accesorio... Por lo menos no me importa ir con la longbow. Estoy subiendo, eh. Echa un vistazo. Aquí hay munición de energía. García. Si diríamos que ir para allá, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo necesito... ¿Qué necesitas? ¿Pesada? Yo llevo solo pesada. Toma, yo llevo aquí una carga de pesada. ¡Ey! ¿Quién ha marcado...? ¡Aaah! ¡Qué lejos, tío! Si no me la pillaba, tío. Tengo el gancho, si quieres. Venga, voy para allá. Es que... Bueno, déjalo, 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 tiki. No lo tiré. Vale. ¿Lo has tirado? No. No, no lo tiré. Venga, me lo voy a jugar con la longbow, tío. Que nunca la uso. Tírame la munición, por fin. Gracias. Yo tengo de pesada y ligera para dar, si queréis. Si, está abierta. No, yo llevo longbow a tope. Yo necesito la munición, Carlos. Yo... Pues... Toda la ligera que se pueda, sí. He jugado un poco de ligera. Voy con dos ligera. Tú. Toma. Mira, solo me ha pillado accesorios. Ya, ya, ya. ¿No hace falta o no? Sí. Ya, porque te había dado 80 balas y yo me quedo sin balas. Ah, pero... Vamos a ver, ¿cuántas balas tienes tú, tú? Ahora 126. ¿Pero qué llevas? Ligera pesada. Toma botiquines, chicos. ¿Cuántos botiquines tochos tenéis? Uno. ¿Y tú tú? Ninguno. Armadurita rica. Vale, ya tengo un poquito de acá. Aquí hay otro, eh. Tengo aquí otro botiquines, si necesitáis. Encima. Joder, tío, qué tirón. ¿Sí? Es verdad. No, a mí no. Me ha pegado un tirón porque se me ha descargado incluso las texturas del juego. Aquí hay munición pesada. Vale, pírala. No, yo... Yo necesito más allá. No, no necesito más allá. ¿Tú necesitas Tiki? No, no, pilla, pilla. Es que no, no, pues si yo... Si encuentro una mochila más tocha... Hala. Necesito un accesorio, culata, eh. Franco el tirador... Eh, allí ha caído un paquete, eh. Si quieres que vaya a más por él. Sí. No me habéis marcado el escudo que habéis tirado. Si era... Era azul. Si, yo porque no era marcado todavía. No he marcado. No he marcado. No. Se me ha ido. ¿Quién quiere usar la tirolina? Yo sí. Aquí hay un cargador ligero ampliado. Hostia, no hemos dejado ahí el... Eh, Mastiff. Y... Dos Fene. Yo me voy a llevar uno. Aquí hay una mejora de arma. Selector de fuego. Aquí, ahí... Aquí hay munición ligera. ¿No tienes sprawler? Sí. Pues ahí tienes. ¿El qué? Coño, el modificador. Ahora. No lo veía. Ahí sí te lo tomo por culo. No. Sí, pero sabes que... El tomar por culo con Obstain, tío. Es muy raro. Eh... Tenéis pilas... Sí, con las pilas pequeñas del escudo. Necesitas... O sea, pero... ¿Estáis dentro del túnel? No. ¿Y eso que más marca está dentro del túnel? No. ¿Dónde coño está, tío? Te lo llevo yo. Anda. Sí que tenéis el tomar por culo. No sé, yo tiré para un lado y vosotros para otro. ¿Quién está por fuera? ¿O sea, por dentro? ¿Yo voy por fuera? ¿Habéis preguntado si estáis por dentro? No, no. Está todo fuera del túnel, lo que te he marcado. Lo que lo llevo de encima, te he dicho. A ver, creo que por aquí coincido con vosotros. Sí. Esos me quedan los accesorios para el francotirado. ¿Dónde vamos? Ya. Por aquí, ¿es que encontramos... ¿Un enemigo? Sí. Vale. He visto solo uno, eh. Llevo el 1, vale. Voy a intentar. Yo llevo el scout con mira. Uh, pero... Eso está más lejos. He soltado la mira tocha. Y eso ha caído muy rápido, eh. Sí, eso es suyo. Eso acaban de pillar ellas, eh. Mira. Sí, 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 sí. No los veo, eh. Se están pegando, eh. A ti. ¿Pero dónde vamos? Por atrás ya. ¿Nos podemos subir ahí arriba con los francotiradores si queréis? Sí. Aunque yo no tenía que haber tirado la mira tocha, tío. ¿Qué cogerá? Tiene una mira... 4 por 8. Y la ha tirado, tío. Pues ha caído una por 3, tío. Hace un fallo. No veo a nadie, tío. Se han dejado un 3 de aquí al lado. Vale, van por allí. Sí. Yo creo que eso es otro pelotón, eh. Mira. No, 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 no. Yo creo que es la misma que estaba aquí, la que ha cogido el paquete. Va por allí a lo lejos. Oye, ¿y tú no puedes leer la baliza esta que está aquí? ¿Dónde está? Sí. Aquí está. Me quedo un poco lejos, pero... Como tenga falceteadores me revientan, no puedo hacer eso. Ahí hay una batería tocha. ¿Nos bajamos, nos metemos en alguna casa o...? Aquí estamos un poco... Venga. ¿Hay enemigos? No, no, no. He marcado lo que me ha dado la gana. ¿Quieres que tire el portal? Por si nos queremos volver para atrás. Sí. Sí, no es mala idea. Sí. Coño, ¿podemos entrar, tío? Aquí hay otro... Aquí hay un botiquí. Aquí hay un cargador pesado al día. Nivel 3. Yo os digo, ¿qué coño tiro? Pero no he podido tirar nada, tío. Hay una mira de estas. Medio alcance. Medio alcance. No. No, 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 no. Menos mal, me he escondido rápido. No lo sé. No lo puedo marcar. Vale, ya lo veo. Ya lo veo también. Sin armadura, eh. Oye... Se ha tirado. ¿Os queréis montado? ¿Os queréis ir para atrás? Ah, ya no. Vale. Otro. ¿Dónde? Aquí he subido. Están ahí. Yo tengo ya el... Deberíamos de coger el portal otra vez, sí. No, no, el portal se ha ido. El portal se ha ido. Tirolina, es igual. Tirolina, venga. Vámonos. Espérate que está hecho separado. Estoy aquí con vosotros. Ah. Venga. Creo que están abajo, eh. Mira. Creo que están en la parte de abajo. Ya le di. Aquí. Justo al lado del borrte. Sí. Ya le he dado yo también un tirito. Aquí otro. Es peor de todo el juego, vale? 32 de daño ahí, sacamos yo Además esa gente con rifles tío, y aquí arriba estamos un poco expuestos ¿Dónde? Para atrás Joder, cólera Me escondo Joder Cómo me ha puesto tío, has subido tío ¿No se escucha la tirolínea? No, no, ese... no sé tío Allá al fondo hay gente, eh ¿Tiene armadura este mejor que la mía? Sí, coño Ah no, vale, muy bien Tiene amarilla, pero la cosa es que la tiene rota, ¿no? No, azul rota La amarilla la he cogido yo Ah, vale, pues ya está, por eso la tengo rota yo Toma, ¿qué es? ¿qué es? La azul, no tiene morado Toma, queda amarilla No, no, no Es que aquí... por eso decía, que esta es una chunga Nos suben, tío Nos suben y nos revientan, tío Se usa el portal Se han tirado Están aquí abajo, eh Es que yo voto por qué nos vayamos de aquí, tío Esto... estamos... ¿Vámonos a otra zona? Yo no... Aparte que estamos rodeados completamente ahora mismo Mira, otro grupo ahí Estamos totalmente rodeados, tío ¿Dónde nos vamos? Nos vamos a la casa esa... Puedes ir a esa casa Ya no, te has ido trabajando al suelo No, no, es que... Es que estamos súper expuestos ahí arriba, tío Estamos expuestos a que todos desde las azoteas nos agaticen Pero... Granada se termina lanzada Ve, se va bajando despacito Te ha querido ir a la gente, eh Baja, baja, baja hacia nosotros Se ha inventado Vino para acá, eh Bueno, como van a hacer esto, eh Estoy curando Si hay una estrella ninja aquí, chungo, eh Uno al suelo Eso se ha ido muy tocado, eh No, 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 no Por la espalda, por la espalda ¡Espalda! ¡Espalda! ¡Hachovega! Te has pirado, Joe, me he quedado solo Joe, Joe Qué maldita he hecho, Joe Voy, 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 voy Tío, que me tengo que curar con él Pero si te he visto con tres rayas de armadura, Joe Te has pirado con casi toda la armadura Yo no tenía armadura ni vida Me tengo que curar, yo sí que me tengo que curar ¿Dónde estás, Tiki? He muerto, no me recuperes, eh Voy a cambiar de arma Está muerto Pero sí, 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 coño, pero... Que no me recupere, que no merece la pena Estoy arriba, en el... A ver, yo he subido arriba y tenía dos delante y uno detrás Tiene que estar disparando igual Si yo he subido y... Ni de detrás ni me he enterado, tío Si yo he subido y tenía tiros como loco Yo he subido y tenía tiros como loco Pero tienes enfrente, pegándose No sé, estarán arriba encima los cabrones Y si te recupero, tío Si quieres, pero vete con jugar mejor, es que lo vas a dejar solo Espérate, Joe, no te expongas, no te expongas Pero es que, es que si me recuperas ahora yo no puedo recoger nada Que sí puedes, que sí puedes, coño Vale, vale Va a ser un tirito de Krabber ahora Te tiro ahí el portal Vas a ver una bomba de... Una bomba roja en el cielo Pfff Aaaaay, madre Ahí, tío, cogete el portal Tíaaaa Tope Voy yo Buena, buena, buena Buena ¿Ves, tío? Si todavía daba tiempo No sé, la cosa era que no te arriesgases más de la cuenta, tampoco Bien, están aquí, están aquí, están aquí Están aquí, están aquí Están, están arriba Joder Se van a entrar por aquí, eh Me he tirado Nooo Me he tirado Nooo Me he tirado Me he tirado Me he tirado Echete fuera, eh Esto puedo cubrir con el escudo si quieres un poco, pero vamos. Tengo que ir a que diga más de lo que el escudo, ¿vale? Esa para que esté aquí. ¿Qué hace? Está abajo. Ay, dale, 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 dale. ¡Córreme! ¡Alto! ¡Revin! ¡No, el otro, el otro! Bueno, estamos por arriba. ¡Qué bueno, chaval! Con el escudo está abajo. Escucha, si me veis el vídeo, ¡sin vida! O sea... Me he ido cubriendo con vosotros, sin vida, ¿eh? ¡Flipante! ¡Sin vida, tío! O sea, ¿qué? Y 1700, esto va para arriba, tío. Solo por el final también que ha sido épico, tío. ¡Foing! 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 ¡Foing!